Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les estamos saludando en esta transmisión que hacemos especial, en esta transmisión que hacemos especial para nuestra aplicación de TikTok. Con una disculpa para quienes se unieron el día de ayer, les agradecemos a esos casi 200 amigos, amigas que se unieron a esta transmisión de TikTok de Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Les agradecemos infinitamente. Posteriormente lo tuvimos que editar porque luego nos hacen el reclamo de derechos de autor con la música que manejamos. Entonces, incluso hasta para subirlo a YouTube, no se restringió en algunas regiones. Entonces, pues bueno, vamos a estarles dando información. Vamos a hacer, no es en sí un noticiero, pero vamos a estar dándoles información de lo que acontece, sobre todo en la entidad oaxaqueña y claro, por supuesto, en el país a esta hora de la mañana. Desde nuestra base central en la capital de la República Mexicana, son las 7 de la mañana con 24 minutos, desde 5 de octubre del 2024. Ya estamos avanzando con octubre, pero pues el año se va rapidísimo, ¿no? El año se va rapidísimo. Y antes de darle a conocer lo que está aconteciendo, por acá voy a comentarles algo que es muy importante. Es un libro, prácticamente es un libro de bolsillo, que está escrito por Estefany Turles, que dice 365 maneras de energetizar tu mente, cuerpo y alma, de Estefany Turles, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a dar a conocer una parte de lo que es, de lo que dice este libro, ¿sí? De lo que maneja este libro y vamos a irlo comentando. Vamos a, tengo que dar la identificación de la emisora, tengo que dar la identificación de la, de nuestra radio superación y por supuesto de que estaremos dándole a conocer qué es lo que está aconteciendo en nuestro país, pero sobre todo en la entidad oaxaqueña, porque Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México Internacional y agradeciendo nuestros espacios que nos dan en Argentina, Honduras, Brasil, Colombia, en Nueva York, a través de la Alianza Internacional de Radio, ¿sí? En Chicago, a través de Radio Net y por supuesto también en lo que es Venezuela, a través de la puracrema.net, allá en Barquisimeto, Venezuela. Y lo que es en Argentina, allá en Buenos Aires, en Mar de Plata, en lo que es Santander, en Ciudad Salta, pues nos hacen el gran favor de retransmitir lo que en este momento ustedes están escuchando. Y les decía yo, muchísimas gracias a quienes se unen, ¿sí? A quienes están uniéndose a este, a este, a esta transmisión que hacemos a través de TikTok, de nuestras transmisiones normales que hacemos de Radio Superación. Así es de que yo les invito a estar sintonizando nuestra programación de Radio Superación. Entren ustedes a nuestra web, que es www.radiosuperacionSMC.online. Ahí ustedes escuchan nuestra programación, ven también la información de nuestros artistas, sobre todo de, de los artistas que nos hacen llegar, eh, su información. La gran mayoría son de, de Centroamérica, unos están radicados en Estados Unidos, en Suiza, o sea, en Europa, este, allí mismo en Puerto Rico, en Venezuela, en fin. Así es de que ahí está la información también que puede usted encontrar. Y en nuestra página web está el link para que usted nos haga el gran favor de descargar, eh, la, la app. Y pues ahora con la era de la tecnología, pues, eh, la gran ventaja de la radio, de la radio digital, es de que nos escuchan en todo el mundo, como su servidor nos dice, ¿no? Gracias a la tecnología nos escuchan en todo el mundo. Entonces, allá puede usted descargar nuestra app y, eh, ahí está el, el loguito de Radio Superación, ¿sí? Ahí se, se ve el logo de Radio Superación y, pues, eh, nos puede usted estar escuchando en su celular, en su dispositivo móvil. Nos puede usted estar escuchando nuestra programación y, por supuesto, que también, pues, bueno, allá lo que es, eh, nuestras transmisiones que hacemos. En este, ya es sábado, sábado, sábado 5 de octubre del 2024, cuando son las 7 de la mañana con 27 minutos, permítame poner la identificación de nuestra emisora y les doy a conocer lo más reciente que hay en esta situación. Afortunadamente, eh, hoy más o menos amaneció un poquito mejor ya la depresión tropical, John, más, eh, la otra, eh, situación de la depresión del, eh, 100. Pues, bueno, ya afortunadamente se están yendo. Yo no sé quién los invita, ¿verdad? A nuestro país, pero vinieron a ser unos destrozos muy, muy, muy duros, ¿sí? Sobre todo en lo que es la entidad oaxaqueña, sobre todo en lo que es el Istmo de Tehuantepec, ¿sí? Ahí en Juchitán, lo que es el Istmo de Tehuantepec, lo que es la costa, primeramente la costa, eh, cuando estaba la entrada del huracán John, que posteriormente, afortunadamente, se, se convirtió en depresión tropical. Y lo que es parte de la Mixteca, la zona de los Mijes, o sea, gran parte, eh, los deslaves que aún existen en las carreteras, algunas carreteras que apenas están concluyendo la maquinaria de retirar escombros. En fin, estuvo duro el asunto. Hoy, afortunadamente, más o menos está un poquito ya aclarando. Esperemos que esta situación ya se componga, pero ahorita les damos a conocer lo más importante que se está generando. Y antes de ir a nuestra identificación oficial, permítanme comentarles que nos acaba de llegar una información que nos envía nuestra, eh, directora de información, ¿sí? Sara Vargas, en la cual, eh, en la capital del estado de Oaxaca, nos envía un video ¿sí? donde dice que se está quemando cerca del puente Valerio Trujano. Hay un incendio cerca del puente Valerio Trujano, allá en la capital del estado de Oaxaca. Ya más tardecito nos envía su reporte y, eh, también está en este aspecto. Déjenme ver por acá para darles a conocer algo de lo más reciente. Ah, bueno, eh, ayer en la, en la noche, ¿sí? Nos hicieron llegar la información que las presas, las presas en lo que es Oaxaca han subido su nivel con las últimas lluvias. La presa de Yosocuta se encuentra al 101 por ciento de su nivel, la Benito Juárez al 71 por ciento, y la Miguel Alemán y Miguel de la Madrid al 62 por ciento. Indiscutiblemente que esta situación favorecerá al tiempo de sequía, eh, pues esto lo indica el personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado de Oaxaca, pero también señala que mantienen vigilancia en los cuerpos de agua que están en su máxima capacidad o cerca de su límite. O sea, esto tiene dos vertientes. Una que, afortunadamente, pues bueno, las presas, eh, acuérdense que tuvimos el tiempo de sequía muy duro en la entidad oaxaqueña. Hubo ríos que se secaron completamente, ¿sí? Hubo presas que se secaron completamente. Y ahora vamos al otro extremo, ¿no? O sea, nuestra madre naturaleza nos ha estado dando unas lecciones últimamente bastante, bastante. Vamos a decir, su servidor a veces lo ha comentado, de la siguiente manera. ¿Qué es lo que hace nuestra madre en nuestra casa? Cuando nosotros como hijos, de repente, cometemos algo mal, ¿no? Bueno, si no es tan duro el asunto, o nada más como para que entendamos, primero nos da un jaloncito de orejas, ¿sí? Máximo un coscorrón, como se le llama en México, ¿sí? Este, o un cuescorrón, ¿sí? Pero todavía no agarra el cinturón o la chancla, ¿no? O el clásico chanclazo. Y cuando agarra el cinturón o la chancla, ahí sí la situación estuvo más dura y ahí sí hay que cuidarse porque queda la ceñita, ¿no? Entonces, a veces su servidor ha hecho esta comparación con la madre naturaleza. Primeramente, nos ha estado dando unos jaloncitos de oreja con la sequía. Ahora ya casi, casi nos dio un chanclazo con las lluvias, ¿sí? Con estos ciclones, con estos huracanes, con estas depresiones tropicales. Esperemos no enojarla más para que nos dé un cinturonazo porque entonces sí, quién sabe cómo nos va a ir. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, los seres humanos, nosotros mismos somos los culpables de lo que está aconteciendo con nuestra madre naturaleza. Tiramos basura en las calles, tapamos las alcantarillas, por eso vienen las inundaciones y a pesar de que nos lo dicen, a pesar de que los medios de comunicación a veces ahí estamos comentándolo. Ah, bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Ahí vamos caminando por la calle y tan fácil que se nos hace, pues tirar el bote de yogur, tirar la bolsa de plástico, la bolsa de sabritas, aunque no me esté pagando sabritas, pero bueno, la bolsa de sabritas, el envase de refresco y eso provoca que se vayan las alcantarillas, se tapen. Entonces, ahí vienen las inundaciones. ¿Qué es lo que nos está mostrando también la madre naturaleza con esto que sucedió con lo de John y con lo de esta última depresión tropical del E100, sí? Pues el mar, sí, arrimó a las playas, sobre todo si ustedes ven en las redes sociales algunas imágenes, videos, fotografías de lo que es, por ejemplo, parte de Acapulco, las playas de parte de Acapulco, algunas partes incluso en lo que es la costa oaxaqueña. ¿Qué es lo que nos devolvió el mar? La basura, sí, botellas de plástico, redes, bolsas, nos devuelve la basura. O sea, eso es lo que hace la madre naturaleza y nos está diciendo, ahí está, lo que están haciendo, lo que están provocando, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, nosotros estamos siendo los culpables de lo que está mostrándonos nuestra madre naturaleza. Y pues bueno, son las lamentaciones a veces que uno tiene que sufrir en relación a estas inundaciones, a estas situaciones que estamos viviendo. Ojalá que vayamos entendiendo poco a poco y de que no sigamos enojando a la madre naturaleza, porque también está el otro aspecto. ¿Cuántas casas han sido destruidas por el agua? En este caso, el agua, los ríos buscan su cauce, con tal de que se siga ampliando la mancha urbana, ¿sí? Sobre todo en las costas, ¿sí? Pues bueno, a veces la necesidad de la vivienda hace que invadan partes en que son a orillas de río, que son a orillas de laderas, ¿sí? Y bueno, cuando vienen las lluvias, pues obviamente que la tierra se resblandece. Y ahí es donde viene la situación de las destrucciones de las casas, donde lamentamos a veces la pérdida de vidas. Pero ¿quién hace eso? Pues nosotros mismos también. A veces le echamos la culpa al gobierno, pero no, no siempre es la culpa del gobierno, ¿sí? O sea, si vamos a construir en donde no se debe, pues obviamente que vamos a tener consecuencias, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho en cuenta. Ojalá que vayamos entendiendo y pues bueno, vamos a nuestra identificación y como les comentaba yo, posteriormente ustedes pueden ver este espacio que estoy transmitiendo a través de TikTok. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube de SMC Noticias México, ¿sí? En nuestro canal de YouTube de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. En nuestra página web, en nuestra página web de este noticias smc.online, ¿sí? O también en nuestra página de redes sociales de la página principal de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación SAS de CB. Ahí está, ahí está la información. Ahí editamos este video posteriormente, este video de transmisión en vivo, lo editamos porque a veces, como les decía el día de ayer, por ejemplo, el video que hicimos, la transmisión en vivo que hicimos, pues bueno, metimos en nuestra música normal de la nuestra programación, pero nos la restringen. Entonces, vamos a editarlo posteriormente para evitar este tipo de restricciones. Bueno, y si por ahí alguien sabe qué tenemos que hacer para que, pues, a través de TikTok también les dejemos música, porque he visto transmisiones, ¿eh? Por eso nos animamos en SMC Noticias México Internacional a hacer estos espacios de transmisión de radio superación, hacerlos a través de TikTok, porque hemos visto transmisiones también de colegas de otros países, incluso de nuestra misma República Mexicana, que están transmitiendo, ¿sí? Y está la música y se mantiene. Pero bueno, todo tiene un inicio, ¿no? Vamos a nuestra identificación y continúo con ustedes acá en Radio Superación. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Transmite de su cabina central en la capital del estado de Oaxaca, y del sur de la República Mexicana. Bienvenidos a Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Transmite desde la capital de Oaxaca, del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Gracias a la tecnología, nos escuchamos en todo el mundo y les saludamos en directo a su sentido y sensibilidad auditiva en este dos mil veinticuatro. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, en directo a tus recuerdos, sentido y sensibilidad auditiva. Gracias por tu preferencia. Cuando son las siete de la mañana, a ver, permítanme por acá, déjenme checar este asuntito, cómo está. Son las siete de la mañana, con treinta y nueve minutos. Ahora sí, porque luego tenemos este tipo de fallitas. Y bueno, ya iremos arreglándolas poco a poco en este, en estas transmisiones que estamos haciendo. Les, permítanme comentar, les decía yo que son las siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y nueve minutos, siete con treinta y nueve, de este cinco de octubre del dos mil veinticuatro. Vamos a enviarle un saludo. Les agradecemos a quienes se están uniendo a nuestra transmisión. Vamos a enviarle un saludo a Diana Ramos, a Gomi Lu, a César Chávez, Delia Juárez Bustamante, Mari Ruiz, a Hugo Ruiz. Vamos a darles muchísimas gracias por estarse pues uniendo a nuestra transmisión. Y déjenme, permítanme más bien, permítanme darles a conocer de lo que nos llega de información en lo que es, lo que está suscitándose acá en la, bueno, lo que se está suscitando en la entidad oaxaqueña. Y sobre todo, pues afortunadamente les decía, ya está más tranquilo el tiempo. Esperemos que ya esto termine. Y pues bueno, aquí me llega esta información. Fíjense que ya viene la carrera panamericana, allí en la entidad oaxaqueña, ya viene la carrera panamericana número treinta y siete, que se va a llevar a cabo a partir de la próxima semana. Del once al diecisiete de octubre estará efectuándose la carrera panamericana. Así es de que esto es es uno de los eventos que desde hace muchos años llama la atención no solamente en la entidad oaxaqueña, sino en el país en donde se realiza esta carrera panamericana. Así es de que la carrera panamericana en su edición número treinta y siete del once al diecisiete de octubre de este año. Este es un evento de velocidad tipo rally en carretera y como les comentaba, es de mucha importancia y de mayor recorrido en el mundo. Del once al diecisiete de octubre, pilotos importantes pilotos recorrerán más de tres mil quinientos kilómetros a través de ocho estados de la república. Sí, a través de ocho estados de la república recorrerán tres mil quinientos kilómetros, incluyendo Oaxaca, México y obviamente lo que es parte de la entidad oaxaqueña, como es Islán de Juárez, donde arribarán el once de octubre. Así es de que está el once de octubre estarán en recorriendo de Oaxaca a Veracruz. O sea, el once de octubre inicia la carrera en Oaxaca. Me parece que van a llegar el nueve. El nueve de octubre van a llegar a la capital oaxaqueña, van a estar nueve y diez. El día diez es la exhibición de autos. Me parece que va a ser por Santo Domingo de Guzmán, por el área de Santo Domingo de Guzmán, el área del centro de la capital oaxaqueña. Ahí va a estar la exhibición de autos y el día once de octubre se da el banderazo de inicio de la carrera para americana. Irán de Oaxaca a Veracruz. El doce de octubre de Veracruz a la Ciudad de México. El trece de la Ciudad de México a Querétaro. El catorce de Querétaro a Michoacán. El día quince de Michoacán a Guanajuato. El día dieciséis de Guanajuato a Aguascalientes. Y el día diecisiete de Aguascalientes para concluir en San Luis Potosí. Así es de que esta carrera panamericana número treinta y siete está como todas las carreras de Panamericanas. Muy interesante, indiscutiblemente que hay la participación de un carro de oaxaqueños. No recuerdo ahorita la fecha exactamente, pero ha habido dos premios de la Panamericana que han ganado oaxaqueños. Por allí tengo la entrevista que le hice a uno de los ganadores. Yo creo que a lo mejor mañana se los comento quién es. Tuve la oportunidad. No lo recuerdo en este momento. Siempre les digo que no es lo mismo dieciocho que sesenta y ocho, ¿verdad? Y ya su servidor que tiene prácticamente setenta años de edad. Pues bueno, ya ya casi casi es amigo mío al al Skymer. Pero bueno, aquí aquí estamos. El día de ayer, figúrese usted, en la capital oaxaqueña nos llegó la información por ahí de las ocho y media de la noche que asaltaron el oxo de hornos. A pesar de que las autoridades estatales, sobre todo las autoridades de seguridad, cuando he tenido la oportunidad de acudir a algunas conferencias en la capital oaxaqueña del Gabinete de Seguridad, pues las cifras que dan son buenas. Hay cosas muy importantes que se están logrando en materia de seguridad y se sigue manejando que Oaxaca es el quinto estado más seguro de la República Mexicana. Sin embargo, sigue habiendo ejecuciones, sigue habiendo antes, mucho antes. A veces uno dice que los tiempos anteriores fueron mejores. No, todo el tiempo es mejor. Todos los días son importantes. Pero cada día es diferente. Entonces, la delincuencia, o sea, la cuestión de la delincuencia siempre ha existido. Esto es desde los tiempos de Roma, pues, de los tiempos griegos, desde los tiempos, creo que hasta de la edad de piedra. A lo mejor de repente se robaban cuando descubrieron el fuego. Hubo alguien que llegó y dijo, esa leña a mí me sirve y va para atrás, ¿no? Es una suposición, ¿no? Digo, desafortunadamente lo que es el delito siempre ha existido, la delincuencia. Pero en la capital oaxaqueña era, llegó un tiempo en que se convertía en normal, sobre todo en la central de abasto, en los famosos cadeneros, ¿no? O sea, lo que robaban las cadenas. Iba usted caminando, sobre todo las damas, iban caminando y de repente, suap, volaba la cadena o la medallita, lo que llevara colgado, ¿no? En el cuello. Y luego los aretes les valía, ¿no? O sea, el jalón y aunque les rompieran el lóbulo de la oreja, vámonos. Pero hasta allí llegaban. No salían a relucir puñales, cuchillos y sobre todo armas de fuego. No. En los últimos tiempos, en la capital oaxaqueña, afortunadamente en las regiones no todavía se maneja mucho eso. Sí, en algunas partes, como son la cuenca del Papaloapan o el Istmo de Tehuantepec, ¿sí? Poco en la costa. Pero en la capital oaxaqueña se ha venido incrementando los asaltos a mano armada, ¿sí? ¿Cuál es esto? Pistolas e incluso armas de alto poder. Y entonces, el día de ayer precisamente asaltaron el Oxxo que está sobre la calle de Hornos. Ojalá que no nos diga más información, pero ojalá que no haya sucedido a más, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones también, y esto es a nivel nacional, desafortunadamente también, aunque se sigue manejando de que se está trabajando en seguridad. Pero digo, la delincuencia organizada sigue dando golpes muy fuertes. Los grupos de la delincuencia organizada, porque su servidor siempre lo ha comentado, no es lo mismo el narcotráfico que la delincuencia organizada. El narcotráfico sigue respetando sus cánones, ¿sí? El narcotráfico sigue respetando sus cánones, sigue respetando sus códigos. Es muy difícil que un grupo de narcotraficantes provoque balaceras, vamos a decir. La situación es de la delincuencia organizada, y esto lo estamos viviendo desde hace más de casi el mes, en Sinaloa, ¿sí? Y luego Guanajuato, y luego Michoacán. Y bueno, esa es la delincuencia organizada. ¿Y por qué le llaman delincuencia organizada? Porque está organizada. La delincuencia organizada está más organizada que el gobierno, ¿sí? Porque si detienen a un cabeza, a un cabecilla, vamos a decir, o sea, si detienen al que maneja el grupo, aquí lo detienen, pero sigue trabajando el grupo. O sea, hay otro, que es el segundo de a bordo, que lleva y sigue continuando con eso. Y si detienen a ese, pues viene otro. Es difícil para el gobierno desaparecer lo que le llaman, por ejemplo, le llaman cárteles, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí tenemos el cártel Jalisco Nueva Generación, tenemos el cártel de Sinaloa, tenemos el cártel de los vallitos, en fin. Es caray, pero sigue, sigue esta situación muy dura, ¿sí? Sigue muy dura. Y ojalá que, pues bueno, la seguridad en un momento dado vaya quitándose. Porque al final de cuentas, los que sufrimos las consecuencias somos la ciudadanía. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque vieron que nos llegó la información que dice, empezaron otra vez los famosos anuncios, ¿eh? Dice, atención, Salamanca, Guanajuato y sus alrededores. Llegan amenazas de un nuevo cártel. Atención, habitantes de este pueblo tranquilo. Esto fue en Salamanca. Dice, a todos y todas que estén metidos con gente del marro y cártel Jalisco Nueva Generación, malandros, taxistas, Ubers, Didi Food, Uber Eats, Rappi, motoenvíos y motolacras. Todo aquel y aquella que anda en la calle después de las once de la noche, caminando en moto, bicicleta, auto, camioneta, etcétera, serán levantados, torturados y desaparecidos. Ya sean socios o clientes y dejen pasar lacras y malandros a sus establecimientos, negocios y anexos y los atiendan o les hagan envíos o los escondan. Vamos a atacar y a quemar todos esos lugares. Ya tenemos vistos más negocios y anexos en los bulevares, en las avenidas, en las colonias, en el centro y en los dos mercados. Esto va también para los putos chamacos y las putas muchachas, motociclistas que se juntan y luego andan de placosos dando vueltas por todo el centro de Salamanca y haciendo su desmadre. Ya sabemos dónde se juntan pinches motolacas. Chamacos pendejos y chavas pendejas de las motos no saben en la que se están metiendo y provocando putos. Los vamos a levantar y desaparecer por andar haciendo su desmadre en este pueblo tranquilo. Y esto va también para los cabrones que se juntan en los campos nuevos a emborracharse y a drogarse en el día y hasta altas horas de la noche y hacen sus pocatas putos. Ya los hemos visto pinches borrachos, marihuanos y crackosos. Los vamos a levantar, a torturar y a desaparecer. ¿No? Y a ustedes ciudadanos que siguen saliendo a tomar, emborracharse y drogarse a la calle y a los bares, antros y casinos de juegos y apuestas de aquí porque los hemos visto que están en sus lugares llenos y salen a chupar y a drogarse y hacen jaladas con sus carros y sus motos. También los vamos a levantar y desaparecer. En fin, pues bueno, dice Salamanca y todo Guanajuato ya tienen dueño. La limpia ha comenzado, no arriesguen sus vidas, atentamente las meras y bueno. ¿Qué es el asunto? A veces desafortunadamente hay grupitos, se forman grupitos que se sienten también de la delincuencia organizada, ¿no? O se sienten narcos y luego andan enviando este tipo de mensajes. Se los digo porque, pues bueno, llevo 45 años en el periodismo. He tenido la oportunidad y ahí está en el canal del YouTube, he tenido la oportunidad de entrevistar algunos capos del narcotráfico. Por eso les digo que con conocimiento de causa es muy diferente el narcotráfico, los narcotraficantes a los de la delincuencia organizada, ¿sí? Y entonces este tipo de anuncios no los hace la delincuencia organizada, sobre todo en la forma en que se refieren, ¿no? O sea, prácticamente se ve como que van a componer el mundo, pues, ¿no? Pero bueno, así es de que también hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque son con los que hay que tener más cuidado y pues esto es en Salamanca y así está. Y bueno, antes de ir a nuestro corte en esta transmisión que hacemos por TikTok, tenemos por aquí también donde dice se busca por feminicidio. Dice con fundamento en el artículo número 106, última parte del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto nos lo envía la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Obviamente viene la fotografía, dice, se busca por feminicidio. Nombre, Alejandro, apellido Silva Cándido. Alejandro Silva Cándido. Tiene 45 años de edad. Es obviamente sexo masculino. Él nació el 19 de diciembre del 76. Nació en Santa María Alotepec, en la parte de la región de los Mijes, ¿sí? Dice Santa María Alotepec en Oaxaca, México. Es de Nacional Mexicana. Descripción física, complexión rumbo, robusta, color de cabello muy corto, negro y ojos café oscuro y mide 1.68. Lo están buscando por feminicidio. Así es que su denuncia es confidencial. Cualquier información, tiene un correo electrónico. Es aei, ¿sí? Así como se escucha, aei.coordinación arroba fge.oaxaca.gov.mx. Se lo repito otra vez. Es un correo electrónico aei.coordinación arroba fge.oaxaca.gov.mx. Está un número telefónico 951-568-4929 y la denuncia es anónima al 089. Así es que, bueno, ahí está la información. Y esto, vamos a otro corte en lo que buscamos por acá que hay más de actualización y indiscutiblemente que le seguimos informando. Y le seguimos invitando a que nos escuche, escuche nuestra programación a través de nuestra página web www.radiosuperacionSMC.online. Y ahí está el link para descargar nuestra aplicación y les acompañemos en su dispositivo móvil. Vamos a nuestro corte. No les dejo hoy mucha música porque, como les decía el día de ayer, pues luego nos la cortó YouTube, nos la corta una parte TikTok, obviamente que otra parte Facebook. Entonces, lo que hacemos es ahora darles a conocer esta información y dejarles nuestros cortes solamente. Y posteriormente este video lo van a ver indiscutiblemente en nuestros canales de YouTube, de Facebook. Tenemos Instagram y esto lo dejamos aquí en TikTok. Un saludo muy cordial. Muchísimas gracias a Margarita Hernández, a Margarita Hernández, a Juana López y a David Ortega, a Michael Marín, a Carlos AR, a María, a Margarita. Ya les decía muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a nuestro corte y regresamos para comentarles lo último del cierre. Porque son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7.54, y vamos cerrando esta transmisión. Radio Superación. Medio y voz de los cultos vulnerables y la asociación de la niña. Transmite de su cabina central en la capital del estado de Oaxaca y en el sur de la República Mexicana. Bienvenidos a Radio Superación. Medio y voz de los grupos vulnerables y la asociación de la niña. Emisora digital fundada en el año dos y cuatro por el tutorial corporativo de medios de comunicación. Página web www.radiosuperaciónsmc.online. Radio Superación. Medio y voz de los grupos vulnerables y la asociación de la niña. Radio Superación. Medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Gracias a la tecnología, nos escuchamos en todo el mundo y les saludamos en directo a su sentido y sensibilidad auditiva en este dos mil veinticuatro. Radio Superación. Medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía en directo a tus recuerdos, sentido y sensibilidad auditiva. Gracias por tu presente. Saludarles. Deseando que sigan disfrutando de la música que le estamos presentando en el escenario musical digital de Radio Superación. Medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía que sigan gozando de este dos mil veinticuatro. Continuamos con más. 7 de la mañana con 57 minutos, 7 con 57. Retornamos aquí con ustedes a través de este espacio de TikTok en el que estamos transmitiendo para todos ustedes. Así es de que, pues bueno, vamos a cerrar con esta información. Figúrese que algo muy especial se suscitó en Oaxaca, en este, después de estas lluvias, después de esto que hemos estado viviendo, bueno, que se ha estado viviendo en la capital oaxaqueña. Bueno, se suscitó esta situación muy, muy especial en la cual no se había dado. Entonces, nos llega esta información donde dice, atienden grupo de varamiento de mamíferos marinos de Oaxaca, encallamiento de ballena en Santa María Tonameca. Y es que hay fotografías de esta situación. Dice el grupo de trabajo de atención a varamiento de mamíferos marinos de la costa de Oaxaca, del al que forma parte la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad. Respondió al llamado de encallamiento de una ballena sardinera o ror cual tropical, que desafortunadamente estaba sin vida. Estaba sin vida. O sea, llegó a la playa. ¿Cómo llegó? No sabemos. Sí, o sea, bueno, debe de haber una explicación indiscutiblemente. Quienes viven en el mar o conocen del mar, obviamente deben saber cómo es que esta ballena encalló, como se le llama, así se le llama encallar. O sea, llegar hasta la playa y, pues, desafortunadamente estaba muerta allá en la playa Aragón, que es perteneciente al municipio de Santa María Tonameca. Así es que, de acuerdo con los primeros reportes, el ejemplar es una juvenil hembra. O sea, es una ballena, era una ballena joven, sí, de aproximadamente nueve metros con cuarenta y seis centímetros de largo, la cual no presenta marcas evidentes de interacciones con arneses de pesca ni con depredadores tope. O sea, no tiene señas de que fuera torturada, vamos a decir, o que fuera atacada, ¿no? La doctora Valentina Islas Villanueva, de la Universidad del Mar e integrante de este grupo de trabajo, explicó que el ejemplar tampoco registra síntomas de desnutrición. Se realizará el protocolo correspondiente para darle un destino final al ejemplar y evite problemas de salud pública. Pocas veces, como les decía yo, se ve esta situación de ballena, por ejemplo, de esta ballena que terminó sin vida allá en esta playa, en la playa Aragón, allá de Santa María Tonameca. El biólogo marino Efraín Castillo Lorenzano, técnico en campo del Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, precisó que se desconocen las causas de muerte del ejemplar, las cuales podrían establecerse hasta realizar la necropsia y análisis de laboratorio pertinentes. Así es de que estas acciones se realizan de manera coordinada entre la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, la Policía Municipal de Santa María Tonameca, Policía Vial Estatal, el Centro Mexicano de la Tortuga y el Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza Asociación Civil. Así es de que, no hombre, están las fotografías de esta joven ballena, que llegó, encayó ahí en la playa, y dice, el pasado 27 y 28 de septiembre se realizó en Oaxaca el taller de atención a varamiento de mamíferos acuáticos en la costa de Oaxaca, donde obviamente participaron representantes de instituciones en la materia, autoridades gubernamentales, expertos e investigadores, así como prestadores de servicios turísticos náuticos, con el objetivo de brindar atención efectiva a este tipo de eventos. Bueno, algo pasó, y como decimos, pues, por algo, esa ballena llegó ahí a la playa. No tenemos más actualización. Déjeme, permítame cerrar con esto. Son exactamente las 8 de la mañana con un minuto. Permítame cerrar con esto, que es importante. Ya les comentaba yo que tengo acá a la mano este libro de Stephanie Turles, de 365 maneras de energetizar tu mente, cuerpo y alma. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense que nuestro cuerpo es energía. ¿Y qué es lo que necesitamos para que todos los días desarrollemos nuestra actividad con ganas, con ánimo, con entusiasmo? Pues, con energía, ¿no? Incluso para salir a hacer ejercicio, pues, necesitamos energía. Obviamente, aparte de una buena alimentación, indiscutiblemente. Entonces, con estos tiempos que vivimos, lo que nos da la naturaleza, el estrés, el que hay que llegar temprano al trabajo, o hay que hacer esto, o que tenemos estas preocupaciones, en fin, pues, todo eso va disminuyendo nuestra energía. Y nosotros somos energía. Entonces, esto es muy importante. Dice, ¿estás bajo la angustia de una crisis personal de energía? De ser así, no estás solo. No, los profesionales de la salud informan que la fatiga, la fatiga, en sus diversas formas, es de lo que más se quejan los pacientes en la actualidad. ¿Qué es exactamente la energía? Aquí viene lo importante. ¿Qué es exactamente la energía? La mayoría de las culturas le han dado nombres. No lo voy a pronunciar como debe de ser, porque indiscutiblemente, que, pues, bueno, tenemos que dominar esos idiomas, ¿no? Esas lenguas. Pero, bueno, permítame decirlo. Dice, ¿qué es exactamente la energía? La mayoría de las culturas le han dado nombres. En griego se dice emneuma. En hebreo, neshamap. En latín, espíritus. En chino, ki. Ki con kue. En sánscrito, prana. En japonés, ki con ká. Estas palabras se refieren a la energía de la vida, en lo mental, lo físico y lo espiritual. Y aquí viene algo importante. Fíjense, que lo que es esto de la energía. Ustedes, algunos han practicado karate. Algunos practican karate o llevan a sus hijos a karate, ¿sí? Al karate japonés. Y ustedes escuchan siempre ese grito de ki. Es que es el llamado de la energía. Precisamente. Por eso es que se utiliza mucho esta palabra, el ki, ¿no? En la práctica del karate están jalando energía. Y dice, aunque no es posible tomar físicamente en las manos la energía del sol, podemos verla como luz, sentirla como calor y ver evidencia de su existencia en la vida que nos rodea. Podemos escuchar la energía invisible de un trueno durante una tormenta y ver los relámpagos a través de las nubes. Los efectos estimulantes de una dieta nutritiva pueden hacernos más conscientes de nuestra fuerza y vigor. También la energía mental positiva se puede transmitir a través de una palabra bondadosa o un gesto de consideración. Aquí viene algo que a lo mejor dentro de la cotidianidad de la vida, de lo cotidiano, pues, ¿sí? De la vida. Hemos, a lo mejor sin darnos cuenta, lo hemos realizado, ¿sí? Que es esto. Escúchenlo, por favor. Dice, también la energía mental positiva se puede transmitir a través de una palabra bondadosa o un gesto de consideración. Se puede transmitir una energía curativa mediante una imposición de manos. A ver, nos ha sucedido. Yo creo que a muchos nos ha sucedido. A muchos y a muchas nos ha sucedido. Cuando a veces se siente, nos sentimos mal, nos sentimos a lo mejor con, no sé, tristes, deprimidos, o tenemos alguna preocupación, o X. Alguien llega, un amigo, una amiga, el hermano, la hermana, el tío, la tía, incluyendo papá, mamá, o bueno. Pero realmente esto sucede entre los amigos, entre las amistades. Entonces, cuando llega y a veces nos ponen la mano sobre el hombro, el clásico que sucede, ¿no? El palmarazo, pues, ¿no? O sea, la palmada en la espalda, la palmada en el hombro, o la puesta de manos en el hombro, ¿no? O en la cabeza o en la frente. Y nos dicen, tranquilo o tranquila, todo tiene solución, todo se va a componer, mira. Pero nos pusieron la mano. Es eso. La transmisión de energía. Dice, transmitir a través de una palabra bondadosa, un gesto de consideración, se puede transmitir una energía curativa mediante una imposición de manos. Luego dice, mediante reiki, terapias de toque, masajes, o el simple contacto humano. A veces, no solamente este espaldarazo o esta mano sobre el hombro, sobre la cabeza, sobre la frente, sino un abrazo. A veces, un abrazo, no sabe usted cómo cambia las cosas en uno, ¿no? Un abrazo. Es el contacto humano, simple y sencillamente. O que nos agarren la mano, o que simplemente se nos queden bien y nos transmitan su energía, ¿no? Esa energía positiva. Eso es precisamente, ¿no? Sí. Dice, el simple contacto humano. La energía puede llegar en forma de inspiración, ¿sí? Ahí están los autores de melodías, que cuando las escuchamos como que nos llegan, ¿no? Ahí están en forma de inspiración. Ahí está el artista plástico. Ahí está el artesano. O sea, incluso cuando estamos inspirados y hasta estudiamos bien, pues, ¿no? O sea, dice, la energía puede llegar en forma de inspiración, oración, ¿sí? En cualquier religión que usted profese, ¿sí? Una oración con fe, ¿sí? Meditación y ejercicio, ¿sí? Al igual que a partir del tiempo que pasamos solos, también es válido. No siempre necesitamos una compañía, ¿sí? Al igual que a partir del tiempo que pasamos solos, con la naturaleza, ¿sí? Con la familia y los amigos. Nos estamos llenando de energía, ¿sí? No olvidemos esos puntos, por favor. Y cierro con esto. Dice, la energía es vital. La energía es poder. Junto con el oxígeno y el agua, necesitamos energía para sobrevivir y prosperar. Sin importar cuánta energía tengamos ya, siempre podemos utilizar más. Necesitamos grandes cantidades de energía para responder a nuestros turbulentos horarios y enfrentarnos a las exigencias de la vida moderna, ¿sí? Así es de que, pues, esto es lo que necesitamos como energía. Y les voy a ir comentando estas 365 maneras de energetizar nuestra mente, cuerpo y alma. Y mire, cierro con esto. Terapia de baños. Porque hay cosas sencillas que nos llenan de energía y que a veces olvidamos por la premura del tiempo, por el estrés, por los nervios, en fin. Porque a veces decimos, no, 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 es que no me da tiempo de esto, no me da tiempo de aquello. Pero a veces bien que nos da tiempo de estar viendo una serie en Netflix o ver una serie en VIX, o ver la telenovela, o ver el partido de fútbol. Si hay tiempo. Entonces tiene que haber tiempo para llenarnos de energía. Dice, la terapia de baños. Un sabroso baño de tina con agua tibia es la mejor forma de impulsar la circulación y equilibrar los flujos de energía. Sírvete un vaso de tu bebida favorita. Cierra la puerta. Baja las luces. Pon algo de música de fondo. Enciende una vela y quizás algo de incienso. Y entra a la tina. Si no tienes tina, pues aunque sea, no sé, algo que te inventes allí para poder meterte al agua, ¿no? Dice, y entra a la tina. Siéntete derretir en una piscina de placer. ¿Así? Así, fácil y sencillo, ¿no? ¿Qué estamos ocupando? No necesitamos ir a comprar más allá de qué nos cuesta una vela o qué nos cuesta una varita de incienso, ¿sí? Hasta ahorramos luz, pues, porque dice baja las luces, ¿no? Y nuestra bebida favorita, nuestro refresco, un vaso de agua así simple, este, no sé, lo que nos guste tomar. Se los vuelvo a repetir y cierro con esto y ya no les doy más guerra. Dice, un sabroso baño de tina con agua tibia es la mejor forma de impulsar la circulación y equilibrar los flujos de energía. Sírvete un vaso de tu bebida favorita. Cierra la puerta. Obviamente que se está refiriendo indiscutiblemente a la puerta del baño, ¿no? O sea, donde está la regadera, donde nos bañamos, pues, ¿no? Cierra la puerta. Baja las luces. Pon algo de música de fondo, lo que más te guste. Enciende una vela y quizá algo de incienso. Y entra a la tina. Siéntete derretir en una piscina de placer. Ahí nada más. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11, de este 5 de octubre del 2024. Les saludamos desde la cabina central de Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Discuidadanía, en la capital de la República Mexicana. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo y como su servidor lo dice, hoy, gracias a la tecnología, nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta aplicación de TikTok. Les invitamos a seguir escuchando nuestra programación normal de Radio Superación a través de nuestra página web, www.radiosuperacionsmc.online. Ahí está, a un ladito, el link para que usted descargue nuestra aplicación en Play History. Y por supuesto que allí les estaremos acompañando en su dispositivo móvil. En donde haya internet, allí usted nos estará escuchando, porque gracias a la tecnología nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención y gracias a Luis de Loera, a Nancy Centeno Zúñiga, a María Félix Ponce, a Jesús Flores, y a todos, a todos quienes nos hicieron el gran favor de estar con nosotros en esta transmisión en vivo de TikTok de este 5 de octubre del 2024. Ocho de la mañana con 12 minutos. Acuérdense, disfruten al máximo. Disfruten al máximo cada segundo de la vida en este día. Porque recuerden y nunca lo olviden, el ayer jamás regresa y el mañana, el mañana no sabemos si lo vamos a vivir, incluso el siguiente segundo de nuestra vida. Gracias por el favor de su atención y hasta la próxima. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Transmite de su cabina central en la capital del estado de Oaxaca y en sur de la República Mexicana. Bienvenidos a Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Emisora digital fundada en el año 2004 por el tutorial corporativo de medios de comunicación. Página web www.radiosuperacionsmc.online Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Gracias a la tecnología, nos escuchamos en todo el mundo. Y les saludamos en directo a su sentido y sensibilidad auditiva en este 2024. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. En directo a tus recuerdos, sentido y sensibilidad auditiva. Gracias por tu preferencia. Medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Estás escuchando música retro, la música del recuerdo. La música de los sesentas, setentas, ochentas, noventas y dos mil. Y claro, también algunas de la actualidad desde el dos mil hasta el dos mil veinticuatro. Así es de que Radio Superación, gracias a la tecnología, se escucha en todo el mundo. Esto es Radio Superación, quiero saludarles deseando que sigan disfrutando de la música que le estamos presentando en el escenario musical digital de Radio Superación. Medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Que sigan gozando de este dos mil veinticuatro. Continuamos con más música. Radio Superación Radio Superación Radio Superación Editorial Corporativo de medios de comunicación Los sonidos más cautivadores. Los profesores provienen de la voz humana. Los profesores provienen de la voz humana. Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegria Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos AIR Es mundial LaPuraCrema.net LaPuraCrema.net